...y se metió ahí abajo. Bueno, nos felicitamos, nos vemos con ella. Sol para ti, nos felicitamos y disfruta a ti. Bueno, muchas gracias por ti también. Seguimos acá en directo, estamos con... Ahora vamos a conversar con... ...con Antonio Cristiano. El equipo de la Universidad de hoy en seis meses nos ha vencido acá en medio de una gran cantidad de islas. Estamos en el caso de que la estudiante de hoy es... Antonio, ¿cómo le va? Hola a mí, lo presentamos por el título. Está con todos ustedes, cuéntenme, cuéntenme qué sensación le deja.